buenos días bienvenidos muchas gracias por estar hoy con nosotros en estamos en la solución factory de skf en madrid retransmitiendo en directo son aproximadamente las 12 y 2 minutos hemos dejado un par de minutos de cortesía para que podáis iros uniendo por si hay algún tipo de complicación hoy estamos aquí para hacer un nuevo webinar de skf esta vez enfocado principalmente a los fabricantes de maquinaria los que diseñáis y fabrica es maquinaria para la industria de alimentación productora de alimentación y bebidas no obstante las soluciones que vamos a ver aquí de lo que vamos a hablar de los problemas de las incidencias de las situaciones y ambientes con los que nos encontramos en este tipo de maquinaria también tiene que ver con la vida de funcionamiento de esos activos entonces al fin y al cabo los que sois usuarios que me consta que muchos de los que estáis hoy aquí también sois grandes usuarios de esta maquinaria vais a veros reflejados en muchas de las situaciones y las circunstancias que hoy vamos a ver aquí vamos a dividir nuestra información en tres bloques principales que son primero dar un poco de contexto a la situación del cómo es de potente y de influyente el sector de fabricante de alimentación y bebidas en españa algo de contexto también en cuanto a los impulsores y los desafíos a los que os enfrentáis actualmente en el segundo bloque nos centraremos un poco más en el tema de rodadura y en el tercer bloque finalmente hablaremos de estanqueidad vale de la protección de las unidades frente a los agentes externos y la contención del lubricante sin más vamos a empezar con vosotros con una pregunta queremos hacer los partícipes de la jornada de hoy vamos a estar los próximos 30 35 minutos charlando con los principales especialistas que me acompañan hoy aquí dentro de skf para el sector alimentario pero queríamos empezar con una pregunta y hacer los partícipes de esta de esta sesión para ello os preguntamos y vais a encontrar un enlace en el chat que mis compañeros están lanzando ahora mismo a través de de menti y os preguntamos cuál de las siguientes características consideráis que es más importante primordial clave para seleccionar un componente en la industria alimentaria y tenéis cuatro opciones las podéis ver basadas en el diseño higiénico la sostenibilidad la estanqueidad o la libertad de mantenimiento la libertad de lubricación seleccionar la que más se refleje vuestra realidad cotidiana y luego analizaremos también las respuestas vamos a dar paso directamente ya al primer bloque vamos a comenzar con acompañan dos compañeros especialistas como decía en este en este segmento en primer lugar quiero dar la bienvenida y buenos días a julián díaz buenos días carlos buenos días a todos buenos días bienvenidos muchas gracias por estar hoy con nosotros muchas gracias julián se encarga se responsabiliza del segmento de alimentación y bebidas del desarrollo de negocio este segmento y lleva muchas de las grandes cuentas además personalmente que atienden este este parte de la industria y a mi derecha se encuentra con nosotros también daniel lamela dani bienvenido hola qué tal carlos muy bien muchas gracias por estar también con nosotros y dedicarnos hoy este tiempo dani trabaja dentro del departamento de ingeniería de aplicaciones de sks iberia y da además se especializa y es el responsable de los clientes que trabajan con industria para fabricación de de alimentación y de bebidas pues como un experto en la parte técnica también nos gustaría contar con tu criterio más técnico en este caso julián por ponerlos un poco en contexto cómo de relevante es la industria fabricante de alimentación y de bebidas en españa bueno pues la industria de alimentación y bebidas en españa representa uno de los motores industriales más importantes ya que durante el año 2020 el año pasado tuvo la producción de 130 mil millones de euros de los cuales el 30% aproximadamente se destinó a exportación también en lo que se refiere a lo que es el tejido industrial esta industria esta industria representa pues 30 mil más de 30 mil empresas dedicadas a la fabricación y también emplea a los 430 mil personas bien en cuanto a lo que es la representación de la con la economía pura realmente es uno de los motores como decimos ya que aporta un valor añadido bruto a la economía española en lo que se refiere al total de la industria en un 12 por ciento entre un 12 un 15 por ciento y luego lo que es lo que representa en el total de la economía es de un 2 por ciento luego tenemos que decir que es uno de los sectores industriales que aporta un gran valor a la economía española sin duda sin duda de relevancia muy significativa para la economía y para la industria española cuáles dirías que son los impulsores los conductores y los retos más importantes a los que se está enfrentando actualmente la industria productora de alimentación yo podría distinguir cuatro principales objetivos claves desafíos retos que tiene esta industria como son la seguridad alimentaria la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente el ahorro de costes y el incremento de la producción has mencionado en primer lugar la seguridad alimentaria que suena además como tiene una presencia probablemente más significativa que el resto que nos puedes decir acerca de este bloque Sí, a ver, la seguridad alimentaria es uno de los objetivos principales de esta industria dado que deben de proteger la salud y el bienestar de las personas existe un riesgo muy alto de contaminación en el alimento cuando se está elaborando dentro de las líneas de proceso porque cualquier agente externo puede generar bacterias y en consecuencia generar una proliferación y una contaminación del propio alimento por lo tanto estas industrias lo que suelen hacer es lavar con frecuencia, hacer un lavado intensivo de todas las máquinas, todos los elementos y los fabricantes debemos de tener en cuenta los diseños higiénicos de nuestros productos precisamente para conseguir que esa limpieza sea exhaustiva y evitar que haya residuos ocultos en alguno de estos elementos por lo tanto con el fin de minimizar este riesgo como digo los fabricantes de máquinas y componentes debemos de considerar nuestros diseños para proteger esa contaminación que se pueda producir en las líneas Muy bien, Dani, en este sentido, como los fabricantes de componentes para la industria ¿cómo podemos colaborar para asegurar que esa seguridad y esa higiene sea fortalecida por nosotros también por los componentes de la máquina? Sí, aquí en SKF nos centramos en el desarrollo de soluciones con un diseño higiénico que hace que se facilite mucho el proceso de limpieza y que se minimice el riesgo de que el producto pueda quedar depositado en las unidades todo ello complementado con componentes que están certificados para la industria alimentaria Muy bien, otro bloque que has comentado, Julián, en esa pequeña breve introducción que has hecho al principio hacía o apuntaba hacia el tema de la sostenibilidad que es un impulsor que también es común en otros tipos de industria pero ¿cómo influye en este caso concreto de alimentación y de bebidas? A ver, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente es clave para la industria alimentaria aunque hoy día es un impulsor de imagen de marcas lo cierto es que la industria de alimentación y bebidas es el pionero y el más preocupado con el tema de sostenibilidad y contaminaciones y proteger el medio ambiente Los organismos reguladores cada vez son más exigentes con que cuidemos la tierra, que cuidemos el agua, los ríos y la atmósfera Por lo tanto, los principales fabricantes de alimentos se han fijado objetivos muy exigentes en este sentido como puede ser la economía circular, el ahorro energético, el menor consumo de agua, residuos cero, menos emisiones de CO2 a la atmósfera y todo esto es lo que hace que la industria alimentaria sea una de las industrias más preocupadas con lo que es la sostenibilidad Por lo tanto, las máquinas y los componentes, si son higiénicos y también contribuyen a no tener residuos o que sean mínimos los residuos que hagan, que tengan pues podemos contribuir para reducir este problema que tiene hoy día la industria alimentaria Dani, técnicamente, ¿cómo podemos colaborar con los que diseñan, fabrican estas máquinas para apoyar más este compromiso frente al medio ambiente que nos comenta Julián? En este sentido, digamos que las unidades de SKF para la industria alimentaria están diseñadas como soluciones libres de mantenimiento con lo cual el impacto sobre esta variable es muy positivo Muy bien, Julián, otro gran bloque que has mencionado en tu introducción es la reducción de coste que obviamente es común, bueno, prácticamente a todas las empresas y más hoy en día las circunstancias económicas a las que nos encontramos ¿Cómo podemos colaborar también con los productores de alimentos en este sentido? A ver, los costes de mantenimiento, como tú bien dices, es una de las preocupaciones de cualquier industria por lo tanto, la industria alimentaria también es uno de sus objetivos claves, digamos y hay que tener en cuenta que durante la vida útil de los activos pues no siempre los activos se están cuidando con un mantenimiento que sea adecuado a los resultados de su funcionamiento ¿De acuerdo? Por lo tanto, la estrategia de mantenimiento es importante revisarla revisarla en el sentido de que podemos encontrarnos con este análisis pues que estamos haciendo demasiado mantenimiento y podemos reducir ese mantenimiento ese tiempo de mantenimiento Realizar esta estrategia, como digo, ayudará a reducir costes reducir tiempos de mantenimiento y por lo tanto, pues podemos contribuir con ello a esta reducción de costes Muy bien, Dani, desde la perspectiva de ingeniería ¿Cómo pueden nuestros productos ayudar en esa reducción de costes? Al no tener que relubricar, estamos generando una reducción de costes por un lado, pues las menos horas de mantenimiento que tenemos que aplicar en relubricación y en eliminar los residuos de grasa que puedan quedar Además, vamos a tener menor consumo de grasa y todo ello va a estar incidiendo en que vamos a tener que hacer una menor inversión en el tratamiento de los residuos Muy claro Julián, el último de los desafíos a los que nos ha mencionado que se enfrenta en la industria de producción de alimentación y de bebidas es el generar más producto, el aumentar la producción En este sentido, ¿a qué retos se enfrentan exactamente? A ver, la producción y su incremento es uno de los objetivos diferenciados del negocio de cualquier industria por lo tanto, la industria de alimentación, pues por lógica también es así y digamos que aunque consideremos que un equipo sea fiable siempre queda un espacio de mejora que pueda permitir que ese equipo podamos reducir los tiempos que se le dedicamos de mantenimiento como decía en el objetivo anterior y esos tiempos emplearlos a la producción Tenemos que desglosar lo que es la disponibilidad de los equipos de producción en paradas no programadas y paradas planificadas Si es cierto que si nos anticipamos a un fallo lo que podemos conseguir es evitar que falle un equipo por lo tanto, tener mayor disponibilidad de las máquinas de producción también si analizamos las causas raíz de fallo que pueda tener un equipo igualmente podemos contribuir a que el MTBF se alargue es decir, el tiempo entre fallos se alargue y podamos dedicar más tiempo a la producción por lo tanto, los fabricantes de máquinas y de componentes como es nuestro caso podemos contribuir con diseños eficientes del producto para poder aumentar ese MTBF y poder tener las máquinas más disponibles para la producción Dani, ¿en qué medida podemos colaborar para mejorar esos ratios de disponibilidad de máquina de nuestros clientes? Claro que sí, aquí por un lado la grasa seleccionada que se ha optimizado para minimizar el desgaste en las situaciones en donde la velocidad no sea muy alta que es típico en la industria alimentaria junto con asegurar que esta grasa tiene muy baja reactividad con los detergentes normalmente utilizados y todo ello unido a que como hemos dicho antes al no tener que relubricar nos estamos quitando los problemas o los daños asociados en las obturaciones hace que el tiempo entre fallos se incremente de forma considerable Estupendo Muy bien, muchas gracias Julián muchas gracias Dani Quédate con nosotros Dani en la segunda parte que también nos vas a ayudar a apoyar la parte más especializada en rotación Si tengo que resumir este primer bloque y con esto cerramos la primera parte introductoria de posicionamiento del sector yo diría que hay cuatro palabras que se quedan un poco en nuestro oído que es la seguridad, la sostenibilidad coste y la producción Basado en estos cuatro retos o principales desafíos a los que os encontráis o os tenéis que enfrentar en vuestro día a día vamos a seguir nuestra conversación ahora con otros especialistas pero antes de esto me gustaría repasar primero en primer lugar los resultados de la respuesta que tenemos a la primera pregunta que os hacíamos a la introducción que ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla y seguidamente también os vamos a hacer una segunda pregunta más enfocada al siguiente bloque en la que me gustaría esta vez preguntaros sobre el mantenimiento de los equipos cuando están en producción ¿Cuál de los siguientes conceptos consideráis prioritario? y os ponemos varias opciones son respuestas algo más largas que en la del bloque 1 las podéis leer tranquilamente y contestar la que para vosotros es más significativa Mientras tanto permitidme daros también presentaros hoy a Andrés Pereira Bienvenido Andrés Hola, buenos días Carlos Muchas gracias Andrés por estar con nosotros también y dedicarnos hoy estos minutos Andrés tú te responsabilizas de algunas de las tecnologías de SKF entre ellas una gama de productos que llamamos bueno, coloquialmente se llaman soportes Y Y-Bearings en inglés Epsilon para los compañeros que nos estáis viendo también desde Portugal y además al final son las unidades de inserto ¿no? aquellas unidades donde hay un soporte un rodamiento una unidad integrada que son muy comunes en la industria alimentaria para soportar y para sujetar gran parte del movimiento de las aplicaciones rotativas en este sentido Andrés y ligando un poco con la conversación que hemos tenido con Julián me quedo voy a empezar por el bloque uno ¿no? ha mencionado cuatro pilares me quedo con el primero el tema de la seguridad alimentaria seguramente muchas de las personas que nos están escuchando hoy y yo mismo recuerdo que el año pasado por estas fechas después del confinamiento y demás hubo algunos casos no solamente en España también en Europa donde hubo una alarma social económica industrial también por supuesto con respecto al tema de la seguridad alimentaria porque en algunos casos se había provocado una serie de contagios de listeria listeriosis por diferentes motivos y diferentes causas que también atañen al proceso productivo a cómo son los componentes y esa proliferación bacteriológica este sentido se cubrió esta noticia se cubrió por los principales medios y generó alarma porque al final está afectando algo que es muy prioritario para nosotros que es la seguridad de nuestras familias de nosotros mismos a la hora de comer o de tomar un alimento ¿cómo deben ser los componentes mecánicos para asegurar o facilitar esta seguridad alimentaria? Bueno, es muy interesante esa pregunta bueno, SKF es una empresa de rodamientos y SKF como empresa de rodamientos que trabaja en forma directa con la industria de alimentos se preguntaba ¿puede el rodamiento ser foco de una infección que produzca un problema higiénico? La respuesta es clara y es sí el rodamiento sí que puede ser SKF ha invertido mucho tiempo ha invertido muchos recursos y el resultado es este este producto que fue lanzado a comienzos del año 2019 es un producto libre de mantenimiento no tenemos la necesidad de relubricar que soporta proactivamente la seguridad alimentaria y tiene tres características principales una es el diseño higiénico la segunda característica es el rendimiento del rodamiento y la tercera característica es que todos sus componentes están aprobados para el uso alimentar interesante sin duda ahora andaremos más en qué beneficios puede ofrecer este tipo de solución pero antes me gustaría ver un poco de nuevo vamos a acudir a nuestra audiencia y a ver casos reales en este caso ahora vamos a ver un par de fotografías del mismo componente donde han ocurrido una serie de acontecimientos Dani que nos ayudarás un poco a esclarecer porque bueno primero vemos una tapa llena de una masa gris que no sabemos si es lubricante si es el producto que se está produciendo si es el producto que se utiliza para limpiarlo y luego vemos que ese componente pues está instalado en otro lugar sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de tapa incluso el propio producto el ave que se está produciendo en esa línea está empezando a formar parte del propio soporte también ¿qué pasó en esta incidencia en esta reclamación? en la primera fotografía lo que vemos es una mezcla de lubricante y producto de limpieza que se ha acumulado en esta zona debido a los distintos procesos de relubricación y debido a los diferentes procesos de limpieza alta presión en este caso la tapa no ha podido soportar o contener ese producto de limpieza y se nos ha generado ahí una mezcla en la segunda fotografía sería a lo que se llega en muchos casos muchos usuarios al final por lo que optan es por dejar la unidad expuesta al producto de limpieza al producto procesado es decir a que esté más expuesta a la contaminación externa y por tanto con riesgo de que la vida de servicio sea inferior en ese sentido las unidades de Blue Line SKF lo que han incorporado entre otras cosas es un sistema de cierre patentado ¿vale? en donde el proceso de montaje es fácil e intuitivo ¿vale? y además nos está generando una protección muy fiable estamos hablando de una fijación muy potente y con un grado de protección muy alto en este caso un diseño interesante sin duda sobre todo esa diferencia en la tapa protectora ¿no? sí estamos viendo también otro caso ahora mismo en pantalla quizá más alarmante que el primero porque aquí vemos todavía que a la hora de desmontar el soporte nos encontramos todos estos residuos y esta mezcla de componentes en la parte trasera en la parte que estaba unida a la máquina y que además más riesgo genera porque más cerca está del propio contacto con el alimento ¿qué ha ocurrido exactamente en esta avería? así es Carlos en ese caso digamos que el contacto con la superficie con la bancada no ha sido óptimo dejando huecos en donde por un lado vemos que parte de la grasa del proceso de relubricación sobrante por la parte trasera se ha ido acumulando en esos huecos y por otro lado también nos ha entrado producto procesado con lo cual pues bueno eso supone un riesgo para proliferación de bacterias en este caso las nuevas unidades Blue Line incorporan un retén trasero de doble labio que por un lado no va a dejar salir esa grasa del interior del rodamiento y que pueda quedarse acumulado en esa zona y por otro lado el marco de goma que tenemos hace que con el apriete que damos sobre la bancada quede perfectamente apoyado evitando el riesgo de que queden esos huecos una característica muy interesante más oculta del soporte porque no se ve a simple vista pero muy interesante para evitar esa proliferación bacteriológica Andrés considerando estas características que nos presenta Dani de la nueva de la nueva gama ¿qué ventajas competitivas sugerirías tú que tienen para el fabricante de maquinaria que incorpore estas unidades y luego a lo largo de la vida de ese activo y del mantenimiento que también conllevará una serie de beneficios entiendo para el usuario Como comentó Julián en el bloque anterior en la industria alimentaria es fundamental el ahorro de costes de mantenimiento y también la productividad y yo como fabricante de maquinaria tengo que ofrecer a mis clientes una máquina que le ahorre los costos costes que tenga ahorros y que también pueda tener una mayor productividad y con la gama Blue Line es muy fácil demostrar esto porque primero que nada al no tener que relubricar este producto nos evitamos los costes del lubricante de la grasa nos evitamos los costes de la mano de obra esa mano de obra puede ser empleada en tareas de mayor valor agregado también es muy normal en la industria alimentaria que como fallan los rodamientos porque se coloca un exceso de grasa porque no se sabe bien cuánto engrasar lo cual produce una rotura del retén y después una falla en el rodamiento que puede producir una parada no programada entonces con esta solución disminuimos las paradas no programadas y a nivel de productividad como no estamos relubricando el rodamiento en las paradas programadas el tiempo que empleamos en lubricar este rodamiento lo podemos emplear en que las máquinas estén trabajando esta unidad también es una unidad muy fácil de limpiar entonces el tiempo que ocupábamos anteriormente para limpiar esta unidad estos rodamientos lo vamos a emplear para que las máquinas produzcan alimentos mayor disponibilidad de máquina exacto dani a colación de los casos anteriores tenemos un tercer caso que estamos viendo ahora mismo sobre impresionado también en pantalla donde vemos obviamente que el sistema de estanqueidad de la unidad de este rodamiento se ha visto muy comprometida ¿qué ha pasado exactamente? si en este caso como en otros que nos hemos encontrado por muchas etapas rozantes que se incorporan en las obturaciones al final el producto de limpieza acaba entrando al interior de la unidad atacando por un lado el lubricante atacando las superficies de pistas de rodadura elementos rodantes y como consecuencia al final toda esa mezcla de óxido que se genera producto de limpieza y grasa acaba saliendo por el exterior acaba saliendo al exterior a través de las obturaciones con el riesgo que supone para la seguridad y el riesgo de la contaminación alimentaria del producto que se está tratando entonces en base a esas experiencias que hemos tenido en los últimos años SKF ha desarrollado un sistema patentado de obturaciones que está ideado basado en cómo los canalones de los tejados recogen el agua para llevarlo a una zona donde no genere peligro entonces basándose en esa idea el nuevo sistema de obturación lo que hace por un lado tiene un primer deflector que frente a los lavados a alta presión va a cerrar evitando la entrada del producto el producto que pueda pasar o en los casos que en muchos casos es así el proceso de limpieza no es alta presión el producto que pueda pasar ese sistema de canalones de la obturación lo va a recoger y lo va a canalizar circunferencialmente hasta la parte inferior para sacarlo al exterior y no generar peligro una adaptación de un diseño una adaptación muy ingeniosa de un diseño existente de los canalones de los edificios aplicado a un movimiento giratorio en este caso para evacuar el agua muy muy interesante Dani muchas gracias Andrés me llama la atención algunas cosas del diseño en primer lugar el color es azul por algún motivo en concreto o responde algún tipo de necesidad bueno el color azul no es un capricho de SKF porque sea el color de SKF el color azul sino que más bien la tendencia en la industria alimentaria es emplear el color azul y por qué primero que nada no existe ningún alimento natural que tenga un color azul quizás alguna fruta exótica por ahí que no conocemos pero no es un color común en los alimentos naturales y además es mucho más fácil de detectarlo ópticamente entonces hoy la tendencia de la industria alimentaria es usar sensores de detección donde detectan este color azul pero esta no es la única particularidad que podemos hablar con respecto a los componentes del robamiento la grasa del robamiento es una grasa libre de alérgenos con certificación NSFH1 también para aquellas empresas que exporten maquinaria para los países árabes para Israel también tiene certificaciones religiosas tanto halal como kosher el robamiento es un robamiento acero inoxidable 420 alta calidad y los componentes la tapa de poliuretano el soporte de polipropileno y los los elementos de caucho son todos componentes aprobados por tanto por la FDA americana como por las normativas europeas o sea certificación de cada una de las partes certificación del conjunto exacto otra de las cosas que me ha llamado la atención Dani en este caso te hago la pregunta a ti nosotros estamos acostumbrados a trabajar con industria pesada también con grandes fabricantes de papel de metal trabajadores procesados de áridos aplicaciones industriales donde el acero pues da una robustez a los componentes obviamente muy alta me llama la atención en este caso que el soporte está construido en un polipropileno por lo que visualmente me da la sensación de que a lo mejor no tenemos tanta rigidez como en otros casos es realmente suficiente para combatir los retos de la industria alimentaria si en este caso para estas soluciones se queda adoptado por polipropileno por la gran estabilidad dimensional que tiene frente a la humedad con respecto a otras soluciones que se ven en el mercado plásticas y claro no hay que olvidar que es un polipropileno que está reforzado con fibra de vidrio con lo cual conseguimos la resistencia una resistencia óptima y necesaria en este caso en cualquier caso para las aplicaciones aisladas en donde pueda haber grandes cargas de choque también están disponibles los soportes en acero inoxidable ok perfecto y bueno para terminar Andrés me gustaría hablar sobre otro de los pilares que Julián mencionaba también en esa introducción que nos ha hecho de posicionamiento mencionaba la sostenibilidad en este sentido ¿qué puede aportar este producto en positivo para el cuidado del medio ambiente? es muy interesante porque cada vez un poco cambia el paradigma porque hoy las empresas ¿qué es lo que buscan? tienen residuos y buscan gestionarlos y se caece con esta solución en vez de gestionar residuos lo que busca es eliminar residuos ¿y cómo consigue eliminar los residuos? primero que nada con reducción de residuos por ejemplo una parada no programada eso genera muchos residuos de alimento que se iba a procesar que al final no se procesa entonces evitamos residuos esta solución es una solución muy fácil de limpiar y en la industria de alimentos es muy fácil ver al operario con un paño con un trapo limpiando la grasa eso no lo necesitamos al ser una solución libre de mantenimiento y no necesitamos relubricar no estamos arrojando a las aguas residuales lubricante por lo cual no tenemos que tenemos un menor coste de procesamiento esta solución también reduce el consumo energético como ya mostró Dani anteriormente el retén no hay roce en el retén y al no haber roce no hay una fricción que para vencer la fricción necesitamos más energía y también nosotros para limpiar a los rodamientos en la planta necesitamos agua caliente pero este rodamiento es bastante más fácil y al ser más fácil vamos a necesitar menos agua caliente vamos a calentar menos agua tenemos un ahorro energético ahorro de CO2 y finalmente para terminar bueno este producto que no lo comenté anteriormente pero tiene 6 patentes y 3 protecciones de diseño es un producto 100% reciclable reutilizable 59% de la unidad se puede reciclar y el restante 31% puede utilizarse como energía muy importante y muy significativo que se haya pensado también en su diseño de forma sostenible para qué pasa cuando ya no podemos usar exacto y es una de las tendencias del mundo actual es un impulsor muy significativo en la conciencia de todas las grandes empresas y estoy seguro que es la de muchos de los que nos están escuchando hoy también Dani y Andrés muchas gracias por vuestra aportación ahora querría pasar al tercer bloque no sin antes revisar los resultados de la segunda de las preguntas que os hemos realizado esta mañana os dejamos las respuestas para que las veáis no vamos a entrar a analizarlas ahora sí que os recuerdo que podéis hacer preguntas en el chat escrito a lo largo de toda la sesión en cualquier momento no las guardéis para el final irlas incluyendo ya si queréis podéis hacer cualquier tipo de aportación escrita que queráis y al final del tercer bloque recogeremos esas preguntas esas dudas e intentaremos responderlas las que no nos dé tiempo volveremos a ellas más tarde pero prometemos daros respuesta a todas ellas para el tercer bloque nos movemos a un área de conocimiento muy distinta ya hablamos hemos hablado de soluciones libres de mantenimiento con Andrés con Daniel y ahora vamos a hablar de soluciones donde sí que hay que lubricar donde hay una lubricación y donde hay lubricación se necesita una estanqueidad una estanqueidad completa y funcional de la unidad ¿para qué? para principalmente dos motivos evitar que esa lubricación se comparta con el medio que produce y contamine el alimento y al revés proteger esa lubricación y mantenerla dentro del componente para que no entre contaminación y el propio componente tenga una vida saludable y pueda tener una duración determinada mayor que si estuviera expuesto al medio para ello quiero presentaros a mi compañero Joan Lorenzo Joan, bienvenido gracias muchas gracias a ti por estar con nosotros Joan eres responsable del desarrollo del negocio de varias tecnologías en SKF entre ellas la que vamos a hablar hoy que es la estanqueidad ¿verdad? exactamente muy bien por empezar por el principio ¿cómo de importante es la estanqueidad para la salud de la máquina? bien es fundamental es importantísimo y muchas veces no le prestamos la suficiente atención nos preocupamos del diseño del resto de componentes de la máquina y la estanqueidad parece que cualquier cosa vale el interés de SKF por ir acompañado de una buena estanqueidad nace precisamente del análisis de las causas raíz de los problemas de fallo prematuro en los rodamientos que a lo largo de los años por los análisis que hacemos hemos determinado que un 50% de fallos prematuros de rodamientos tienen que ver con la lubricación o con la estanqueidad ¿qué pasa? que si la estanqueidad no actúa correctamente tenemos un problema de pérdida del lubricante que hay en el interior de la máquina y como consecuencia no solo el rodamiento sino el resto de componentes empiecen a sufrir porque están pensados para trabajar lubricados no en seco y al mismo tiempo tenemos un deterioro muy acelerado de las condiciones de trabajo y de la vida útil de los componentes y como decía un elemento al que le prestamos muy poca atención y que seguro que si miramos en el coste total de los elementos de la fabricación de la máquina la estanqueidad del reten es el más barato de todos pues resulta que falla un conjunto que podría ser muy fuerte por su parte más débil de lo cual podemos afirmar esa máxima de que un conjunto es tan fuerte como su parte más débil si falla la parte débil falla todo y de ahí este interés por nuestra parte muy interesante has dado algunos datos muy significativos has hablado de que prácticamente la mitad de los rodamientos que inspeccionamos por avería que nos mandan nuestros clientes para inspección y análisis de causa raíz y demás fallan por problemas derivados de la estanqueidad o la lubricación que al final es lo que se contiene dentro y cómo se protege ¿podrías explicar un poco más qué tipos de consultas recibimos por parte de los clientes? Sí hay un incremento cada vez mayor de necesidad por parte de los fabricantes de maquinaria y de los usuarios finales que utilizan estas máquinas en la producción de alimento por utilizar componentes que cumplan con la normativa alimentaria años atrás prácticamente la única referencia mayoritaria en la industria era la FDA americana pero con el paso del tiempo han ido saliendo otras normativas europeas de distinto tipo que hay también que cumplir de regulación para la utilización de productos libres de derivados de animales que cumplan con tresa sanitaria que cumplan con la regulación moca con agua potable y realmente esto puede ser para el fabricante de maquinaria un auténtico crucigrama un laberinto de siglas que puede ser muy complejo entonces desde hace ya más de 30 años cuando se inventó esta tecnología que nos singulariza como fabricante de estanqueidad porque fabricamos la materia prima también nos hemos ido preocupando de desarrollar materiales que manteniendo sus propiedades intrínsecas de flexibilidad y de temperatura cumplieran con esta normativa lo cual no ha sido sencillo porque hay unas pruebas y unos organismos que lo tienen que certificar pero esto ha sido posible para poder complementar esta certificación requerida por los clientes ¿Quieres decir obviamente hoy llevamos toda la mañana hablando de lo estricto de la normativa que aprieta estrangula prácticamente a este sector en cuanto a normativas de seguridad y de higiene cosa que tenemos que agradecer todos porque es lo que nos garantiza que podamos tomar alimentos de una forma segura que han sido procesados y fabricados en este tipo de instalaciones pero quieres decir que nuestra flexibilidad que está estamos a unos pocos metros hoy sentados de dos de nuestras grandes máquinas de producción de junta mecanizada que es lo que nos confiere esa flexibilidad de producción estas juntas van a cumplir con esas normativas y de esos materiales y tan estrictos que nos comentas en el sector efectivamente cuando decía que habíamos desarrollado técnicamente los materiales de fabricación propia era porque nos movemos en un porfolio de hasta 26 materiales distintos que aplicamos dependiendo del caso y una serie de perfiles en torno a 170 perfiles diferenciados en función de si es una junta rotativa una junta de vástago de pistón estática a los cuales partiendo de un diseño básico podemos totalmente personalizar haciendo el proceso inverso que es de adaptar nosotros la junta a las dimensiones del cliente y no viceversa que normalmente cuando vas a un producto totalmente estandarizado te tienes que adaptar a unas medidas de catálogo y ahí no hay flexibilidad entonces este sistema nos lo permite cumplir la normativa como digo ser flexibles en la producción y además afrontar uno de los problemas principales y más importantes en este sector es el de la limpieza el de la limpieza como como veíamos antes es fundamental no es un capricho por las condiciones especiales que tiene este segmento y dependiendo de con qué y cómo limpia el cliente la máquina nos referimos al interior no sólo a la limpieza exterior de la máquina a presión sino al interior de la máquina las conducciones la canalización interior hay un término ampliamente utilizado que es el CIP cleaning in place en el que se utiliza pues una combinación de ácido nítrico de sosa cáustica y el material tiene que poder resistir eso además del agua caliente es un factor que es súper importante el agua caliente porque provoca hidrólisis y esto afecta a la junta por tanto son elementos como digo de flexibilidad de combinación de materiales pero también de cumplimiento de normativa para trabajar en estas condiciones tan estrictas obviamente las juntas están fabricadas en lo que presuponemos son materiales blandos obviamente hay diferentes tipos de durezas pero siempre entendemos que es una parte blanda de la máquina entre comillas por favor permitidme decirlo así ¿conoces algún caso? ¿hemos tenido interferencia en casos donde el proceso de limpieza como mencionas el CIP o un proceso de limpieza similar haya podido destruir o afectar de alguna manera significativa a la composición de la junta? Sí hay un caso muy reciente además de un fabricante de maquinaria de embotellado que su cliente final o sea la planta de producción donde se embotellaban líquidos para uso alimentario reportaba que a las juntas no le duraban nada y que tenía fugas continuas para los paros en la producción y grandes dificultades para mantener las máquinas en funcionamiento entonces empezamos a hacer preguntas esto es un poco una labor detectivesca cuando el cliente plantea un caso y nos dimos cuenta con las distintas cuestiones que nos iban respondiendo que el cliente final estaba utilizando hacía en efecto una limpieza CIP de proceso CIP pero con una concentración de ácido nítrico y de sosa cáustica muy por encima del recomendado lo cual destruía completamente la junta porque esta concentración la junta la podía resistir en un porcentaje determinado pero como estábamos muy excedidos acababa destruyéndola completamente por tanto cuando nos plantean un caso hacemos muchas preguntas para entender bien el medio en el que van a trabajar cómo limpian qué condiciones le vamos a pedir y qué va a estar en contacto el propio alimento a veces puede ser un problema porque dependiendo de la composición del alimento también puede acabar dañándonos la junta y aunque cuando hablamos de materiales vemos que sobre la hoja técnica pueden soportar temperaturas más elevadas de las condiciones reales de funcionamiento es importante conocer como decía el proceso de limpieza porque si hay por ejemplo agua caliente a 120 grados aunque el material resista a 180 a 120 grados se produce un efecto de hidrólisis que puede destruir la junta completamente y eso es importante todas estas preguntas y aclarar las condiciones de trabajo fundamentalmente ¿Puede haber incluso abrasión del material en estos casos? Sí, sí desde luego la abrasión junto con la limpieza es uno de los temas clave en la vida útil de la junta porque en función de cómo se desgaste la junta vamos a tener un primer efecto que es el de la pérdida de lubricante o sea va a dejar de hacer su trabajo de estanqueizar correctamente vamos a empezar a tener fugas de lubricante pero por efecto de esta abrasión del material nos podemos encontrar con que partículas de la propia junta lleguen a contaminar el alimento y nos encontremos dentro del alimento fabricado partículas de esta misma junta y realmente por culpa de la junta no quisiéramos ser responsables del sabor del verano que será difícilmente reproducible porque es un accidente indeseado por supuesto por eso sí la abrasión es muy importante y también es la elasticidad si pensamos en los materiales que decíamos el NBR que es un caucho un elastómero muy utilizado en la industria tiene una pobre resistencia a la abrasión si lo comparamos con el poliurtano o todos los materiales que utilizamos que tiene 5 veces más de resistencia y realmente se desprenden partículas de NBR que en el caso del poliuretano no es así y la elasticidad decía que también es importante junto con la abrasión porque si la junta no recupera su forma dimensional tendremos un problema también de fuga de lubricante de nuevo y un material muy utilizado en la industria que es el PTFE porque soporta muy altas temperaturas es alimentario lo que comúnmente de forma comercial conocemos como teflón es un material con muy buenas propiedades óptimas pero que no tiene elasticidad entonces se nos puede deformar completamente durante el propio montaje una junta nueva la montamos y si es de PTFE y no tenemos cuidado la podemos deformar y vamos a montar una junta nueva con problemas desde el minuto cero para trabajar Recojo de tu conversación y por ir concluyendo porque nos vamos un poco de tiempo de todo lo que nos indicas para mí la elección del material es clave en contexto con las circunstancias en las que está montada y el contexto del ambiente donde está montada esa junta y en segundo lugar creo que resumiríamos nuestra conversación de hoy en garantizar la higiene máxima posible también a través del sistema que utilicemos para estanqueizar la aplicación ¿es así, Joan? Es correcto hablábamos de preguntas que nos vienen de los fabricantes de maquinaria y de los usuarios y cada vez más nos piden juntas que hagan su función de junta pero ofreciendo la mínima resistencia o sea prácticamente con fuga cero lo que llamamos baja fricción para evitar cualquier mínimo riesgo de fuga de lubricante y además que tengan un diseño totalmente aséptico porque con la asepsia en el diseño de la junta lo que conseguimos es una disminución del riesgo de crecimiento de bacterias de focos de suciedad que puedan resultar después en un problema y el problema puede ser doble si sucede dentro de la planta de producción del alimento y se contamina el alimento tenemos una pérdida de producción económica pero si esto se detecta cuando el producto ya está en el mercado en manos de los consumidores tenemos un problema económico un problema de imagen asociado como desgraciadamente hemos visto algunos casos por eso es tan importante que la estanqueidad sea la adecuada para el entorno tan exigente como es el de la industria alimentaria en la que está trabajando Muy bien Joan muchas gracias no te marches porque vamos a cerrar ya este bloque pero vamos a continuar con las preguntas que hemos ido recibiendo a lo largo de la jornada de hoy muchas gracias por esta aportación a ti y a todos los que habéis estado tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando a lo largo de la sesión no sé si no nos va a dar tiempo a cubrir todas voy a hacer una pequeña selección si no veis la vuestra respondida no os preocupéis que volveremos con respuestas ya individualizadas y personalizadas para todos los que estáis hoy aquí pero queríamos empezar por una referida a los soportes Y que hemos comentado contigo Andrés nos preguntan si estos productos son también aplicables entiendo que se refiere a los soportes Y pero también Joan te haré la misma pregunta a ti son aplicables a la industria farmacéutica porque esas certificaciones a veces son compartidas como sabéis son industrias hermanas y quieren saber si se pueden utilizar también estos soportes Sí, se pueden perfectamente utilizar en la industria farmacéutica de hecho es uno hoy hablamos solo de alimentos y bebidas pero bueno uno de los segmentos donde está enfocado este soporte es también para la industria farmacéutica Joan la misma pregunta sí exactamente igual es equivalente totalmente para poderlo utilizar Estupendo también nos preguntan si en realidad estas unidades son libres de mantenimiento porque no llevan lubricante esto no es así ¿verdad? O sea tiene lubricante tiene grasa el soporte sí que tiene una grasa una grasa diseñada para que frente el lavado con agua caliente y detergentes esa grasa no se degrade Y esa grasa será suficiente durante toda la vida Para la vida para la vida del rodamiento Exacto Gracias al sistema de estanquidad obviamente Exacto Y esa es la tendencia SKF para las soluciones libres de mantenimiento que son muy válidas en lo que es la industria de alimentos Otra pregunta también Andrés por seguir contigo y terminar por la parte de los soportes Y nos preguntan por la temperatura máxima de funcionamiento habitual para estas unidades La temperatura en trabajo varía entre menos 20 grados Celsius y 80 grados Celsius Eso es en trabajo Pero acepta también picos de desde menos 30 hasta 100 grados Si alguien trabaja con un horno por ejemplo y necesita mayores temperaturas SKF también tiene soluciones libres de mantenimiento o sea que no necesitamos reengrasar hasta 350 grados que son unos rodamientos especiales con con unas jaulas jaulas especiales Pero libres de mantenimiento Libres de mantenimiento Y también para completar SKF tiene muchas soluciones libres de mantenimiento y otro ejemplo pueden ser las cadenas SKF también tiene cadenas libres de mantenimiento que no se necesitan relubricar Muy interesante Andrés Muchas gracias Y Joan porque nos vamos ya también de tiempo va a ser la última pregunta repito volveremos con más información de lo que habéis dejado en el chat Podéis seguir dejando preguntas si queréis Nos preguntan sobre el tema de los materiales tan especiales y estos retenes a medida y demás la posibilidad de fabricar juntas tan personalizadas Nos hacen una pregunta que son tres En realidad si hay una cantidad mínima de producción si el plazo es muy largo o muy corto o cualquier plazo pueden llegar a tener y si qué pasaría en el caso contrario si hay que fabricar muchas de forma seriada para un fabricante de máquinas si es posible también hacer en este tipo de producción de juntas mecanizadas también podemos producir grandes series Sí La cantidad mínima es una porque media junta sería un poco raro poder hacerla pero desde una sola junta la podemos suministrar El plazo de entrega es de pocos días en menos de una semana se puede tener la junta ¿Por qué? Porque por ser un proceso mecanizado por arranque de viruta del propio material no hay un molde Entonces lo que complica muchas veces y eleva el coste es tener que fabricar un molde Aquí no utilizamos molde porque fabricamos la junta mecanizada con lo cual tenemos un coste inexistente del molde y el plazo es realmente muy corto ¿Y qué pasa? Pues cuando es el proceso contrario que a partir de un diseño inicial luego tenemos que ir a cantidades mayores Esto es muy frecuente y nos ha pasado varias veces con fabricantes de maquinaria que con la solución mecanizada ajustamos el diseño y probamos distintos tipos de materiales hasta encontrar el que óptimamente en perfil y en condiciones se adapta a lo que el cliente solicita y si luego las cantidades son mayores nos movemos desde el mecanizado hacia el moldeado Es un proceso que llamamos Machine to Molded M2M y nos permite con la misma materia prima que hemos utilizado y el mismo diseño de perfil entregar grandes cantidades miles de unidades con un molde después por supuesto pero a un coste razonablemente inferior Está cubierto por esta parte también Joan, muchas gracias por esta respuesta a una múltiple pregunta y con esto vamos a cerrar hoy la sesión quedan 10 minutos para que sea la una en punto de la tarde seguimos en directo desde la Solution Factory de SKF Madrid en Alcovendas donde quiero aprovechar la oportunidad para invitaros a todos los clientes a todos los distribuidores que nos escucháis esta es vuestra casa aquí tenemos un pequeño museo del rodamiento si me permitís la expresión con algunas de estas soluciones que hemos visto hoy y muchas otras también todas en alguna medida igual de ingeniosas y para enfrentarnos a retos muy específicos de cada segmento de industria hoy hemos hablado de alimentación y bebidas pronto lo haremos de otros segmentos de industria también y tendremos sesiones más amplias para seguir avanzando en las soluciones que os ofrecemos a los fabricantes de maquinaria y alimentación y de bebidas sin más muchas gracias por vuestro tiempo y más en el tiempo en el que nos movemos que cada minuto vale oro gracias por estar hoy con nosotros gracias también a todos los ponentes que han compartido su conocimiento con nosotros y han estado hoy aquí en Madrid compartiendo escenario y gracias también a todo el equipo técnico que está detrás de la cámara nuestro equipo de marketing ibérico que ha hecho posible que hoy podamos establecer esta relación esta interacción con vosotros sin más quedamos pendientes tener nuestros datos de contacto se han compartido nuestras direcciones de email y de todos los contactos que han pasado hoy por aquí si tenéis cualquier duda cualquier pregunta o cualquier comentario estamos a vuestra entera disposición y muchas gracias también a nuestros distribuidores que son la fuente fiable para adquirir nuestros productos y que también hoy forman parte de este evento muchas gracias un saludo y hasta pronto la fuente fiable la fuente fiable Gracias por ver el video